¡Suscríbete al canal! Hoy estamos en baraje full. Pueden participar en este, llamándonos al 809-338-1033. ¿Y de qué se trata el tercer baraje? Mira, este tercer baraje, una sorpresa para todos, no lo había jugado, te pregunté si lo jugaron en mi ausencia, pero no. Se llama Medivorcio, donde tenemos distintas situaciones que pueden ocurrir dentro de un matrimonio y debemos de decir si nos divorciamos o no. Efectivamente, oye, pero eso hay que pensar mucho, hay que analizar, pueden participar también, llamándonos al 809-338-1033 o nuestra línea internacional sin libre de cargos. ¿Quién la decía? No, no la decía. De verdad, pero no la decía. Nadie la decía. 809-200-057. O sea, que el que no tenía minuto no llamó en la semana que yo no tuve aquí. ¡Wow, Dios mío! Rosemary, ¿te divorcias porque la suegra vive opinando y tu esposo lo permite? No, no creo, eso yo lo puedo hablar con mi esposo, es decirle como que mira, este matrimonio es tuyo y mío, o sea, está fuerte. Sí, pero tu esposo lo permite. Ah, que el esposo lo permite, claro que me divorcié. Claro, yo no voy a tener ese relajo con esa doña en el medio acabando. Mira, la verdad que uno tiene que estar en esa situación, pero si llega un punto que, o sea. Yo me imagino que algo insoportable. Si regala demasiado, pues sí, uno termina de divorciar, no sé, porque las relaciones de dos, no de tres. Exacto, no un poliamor. Eso es verdad. Porque después de cinco años casados, tu pareja te confiesa que es bisexual. No me divorcio. ¿Y tú? No me divorcio. Ok. Señores, yo creo que voy a implementar por primera vez el skip en esta... ¿Ningún es que ya tú respondiste? No lo gateé ahí. Ah, porque el skip es para todos los juegos ahora. El skip es general. Oye, tienes que actualizarte porque uno no va a dejarse de inicio de Windows. Una nueva actualización de WTF. Porque no le gusta salir y se la pasa jugando PlayStation. Mira, eso es... Yo he visto gente, amor, así. Enviciar que es un vicio esa cosa. Bueno, no puedo decir que es un vicio porque hay mucha gente que lo juega, pero sí he visto gente que duran tres, cuatro días trancados ahí. Sin hacer nada, no salen, no se bañan, no hacen nada. Hay gente que se envicia full. Mira, realmente yo creo que... Es que todos estamos exagerando, ¿no? Pero creo que si llega un punto que se vuelve algo demasiado constante, pues uno va a terminar divorciándose porque tú tienes que salir con tu pareja. Claro, y tienes que compartir y visitar. Y que se la pase jugando PlayStation. ¿Qué es eso? Se relaja, va, muchacho. ¿Qué es eso? Jugando PlayStation. Dice aquí, dice aquí, Panda, dime, tell me, ¿te divorciarías? Porque te enteraste que tiene otra familia, aunque ya no tiene tanto contacto con ella. Uf, claro. Pero claro que sí. Claro. ¿Me han mentido todo el tiempo? Me han mentido, exactamente. Y eso me enerva a mí la sangre, que me digan mentiras. ¿Te han mentido, Panda, en una relación? Eh, no, a relaciones no, pero sí, o sea, ¿a quién no le han mentido? O sea, digo una mentira sí, que tiene otra persona, ¿no? No, 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 no. No, pero, que yo sepa. Pero, lo hicieron bien entonces, que no me enteré. Ahora, que te vean la cara de idiota por tanto tiempo, con una familia está fuerte. No, y con una familia, mi amor, aparte. Está muy fuerte. Dice aquí, Panda, ¿te divorciarías porque quedas en la quiebra por hacer malos negocios? Jamás. ¿Y cómo? Nunca. No, y tú vas a dejar a tu pareja porque estés mala. Ah, no, no. Porque tú viste cuando estés, bueno, no, imposible. Vamos a buscarle la vuelta juntos. Hay que subir juntos. Claro. Dice aquí, ¿por qué tu pareja no quiere tener hijos? Eso es algo que se debe de hablar antes de, pero no, no me divorcio. Llegamos a un acuerdo, ¿no? Pero, ¿y si tú quieres tener a tus hijos? Sí, pero es que eso es algo que se debe de hablar antes. O sea, tú, no me divorcio porque si yo entré a esa relación sabiendo que no íbamos a tener hijos, pues no me puedo sorprender después. Y si no se habló y salió él con ese relajo. Bueno, pues entonces tenemos que hablarlo. Bueno, si no se habló y yo quiero tener mis hijos, claro que sí. Me voy con uno que sí, que me dé hijos. Ok. Me dé hijos. Muy bien. Señora, ese relajo. Sí, ¿no? Porque hay que te dé. Bueno. Seguimos. Dice aquí. Bueno, bueno. Y te ha desacatado aquí. ¿Es verdad? Yo me monté otro día en un U. Y yo me monté un U, mi amor. Y el tipo me contó su vida entera. Y él de vecino dije, no, porque, ay, tú te llamas Rosemary, pero yo tenía una novia que se llamaba Rosemary también. Entonces, cuando vi el nombre, yo me puse ampara porque yo pensaba que era ella. Y nada, pero terminé con ella en estos días, qué sé yo qué. Y yo, ay, es verdad, ¿y por qué terminaron? No, porque ella quería una relación seria y yo tengo a mi esposa. Mentira. Yo tengo a mi esposa en Estados Unidos, entonces son Libby y yo. No, no, no. Sí, por eso está la orden del día aquí. Mira. Eso es lo normal. Eso es. Eso es de junio a viernes. Exactamente. Y cuidado hasta domingo. A ver, ¿te gusta que en los U te hablen? Ay. Yo entro. ¡Tenemos una llamada! ¡Hola! ¡Hola! Hola, chicos. Buenas tardes, Frutti. Buenas tardes, Frutti. ¡Fantástico! Eso como que no funciona. O sea, de que tú estás casado y tu esposa en allá en el exterior y tú aquí o en cualquier sitio. Pero aquí eso no funciona. Es que la sangre de uno es demasiado líquida. Eso no funciona. Eso está fuerte, de que tú tienes un matrimonio de lejos. Gracias, Frutti, por tu llamada. Tenemos, aquí dice, ¿qué tú darías entonces? ¿Qué sí o no? El que me divorcio si se quiere vivir fuera. Sí. Me divorcio, sí, sí, porque yo no aguanto en ese relajo. Dice, por Zoom. Sí, sí, yo no puedo irme a vivir fuera porque mi trabajo depende de yo estar aquí y demás. Por ejemplo, nosotros que hacemos redes y eso, aquí que somos, tú sabes, somos alguien. Imagínate tú, dices, que nos vayamos para París. En Francia. O nos vayamos para Alaska. No, aquí que, ¿verdad? Uno tiene su cosita, su... Uno tiene su, claro. Su reconocimiento y va a empezar de cero. A que nos tengan que mandar los potes para allá. Hacer contenido, está fuerte. Señores, tenemos otra llamada. Y son caros su envío. Hello. Hola. Sí, buenas tardes. Ey, buenas tardes, 70. Mira, pero Rosemary sigue habladora. ¿Con qué, con qué? Porque si Mario House le dice, mira, vamos a meter un amore que yo me voy a quedar allí en España y todo así. Ahora, amore, Mario House es Mario House y Mario Hansen no está en esa opción. Porque si es Mario House, claro que así que me voy a pegar el cocino, le hago todo. O sea, tú deja todo. Tú cierra. Es Mario House, es Mario House. Tú cierra Rosemary HDC, tú lo cierres. No cierro Rosemary HDC, pero pongo Rosemary HDC Internacional. Gracias por tu llamada, 70. Claro, amore. Porque te dice de hacer videos en OnlyFans. ¿Te divorciarías o no? Ah, porque él me lo va a imponer. Él no me puede imponer hacer eso. Él no me puede decir que es una frecura. No, yo no me divorciaría tampoco. Claro que no, yo me niego. Claro. Pero no, si es una propuesta, pues tú tienes la opción de rechazarla o aceptarla. Claro, pero tú lo harías entonces. No, yo no haría, pero no me divorcio tampoco, le digo no. Ok, seguimos. Ok, gracias, entiendo. Tenemos otra llamada, hola. Hola. Hello. Sí. What the fur fur. What the fur fur. No, 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 pero de verdad. ¿Qué hay? Ay, cuéntame a ver what the fur fur. Todo bien, parce. Dígame, a ver. Que tú, tú te divorcias, tú te divorcias si tu pareja te dice que quiere grabar videos en OnlyFans. Ay, 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 ay. Si hablaste más fuerte. En verdad, no, en verdad, no. O sea, yo entiendo que eso es una forma de ganar dinero, realmente. Si hablamos, o sea, aunque yo no quiera participar, si tú no quieres hacer, pues dale para yo. O sea, al final el dinero nos va a beneficiar a los dos si estamos casados. Es verdad. Pero estoy llamando porque ayer pasó a una amiga con una situación con el taxista. Le cogí el número a una persona y cuando lo agregó en WhatsApp la persona estaba abrazada con una persona en la foto. Y le dice la amiga mía, dice, pero esa es fulana de talos, es una persona que conocemos. Y le escribió, dice, pero tú dijiste que tú no tenías novia y es una amiga mía. O sea, ella no es tu novia. Y él dice, ah, tú la conoces. Y ella dice que sí. Y él dice que, ah, bueno, pero si tú le quieres dar como quieras, le damos. Pero espérate, él estaba enamorando a la amiga tuya. Ahora es un bárbaro que se pone enamorado con una foto de perfil con otra muchacha. Hay muchísimos, sí, señora. Y hay muchísima gente que ha sido descarada. Gracias por tu llamada, Waterford Fur. Entonces tú le dices que tú no te divorcias por los OnlyFans. No. Ok. Porque te enteras que fue actor o actriz porno en su juventud. Eso me pasó en mi vida. Acuérdate, yo soy esposa de Ozuna. Ay, Dios mío. Yo abrí los ojos, a mí me bajó todo, como tú dijiste eso. Tú dijiste. O sea, yo... Cuando pensé, tú me vas a creer. No, pero eso me pasó. Yo pensé que alguien de tu pasado podía ser actor porno. No, no. Yo tenía una relación con Ozuna y cuando vino todos esos videos y esas redes sociales, yo lo hablé con él. Y yo, no, tranquilo. Yo sé que esas son cosas que pasan. Y ese Ozuna es Ozuna del pasado. Ya tú eres una persona renovada. No importa. Yo sé que en ese momento tú estabas pasando por una situación difícil. Pero vamos a seguir adelante. Ahora, debe ser chocante, como quieras. Tú tienes tu pareja que te diga ay, yo fui a actor porno. Sí me molestaría que no me lo hubiese comentado. Exacto. Después de estar embullado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué así de que descubrirlo ya? Después de estar embullado, estás fuerte. Pero no creo que me divorciaría tampoco por eso. Ahora, esos videos van a estar regados. ¿Están regados esos videos? Sí, el que sube cosas a las redes. El que sube cosas a las redes. ¿No te da la cosa como que ay, Dios mío. Sí, sí. Los hijos tuyos van a ver eso. Sí. Eso va a ser fuerza. Claro, pero no creo que me divorciaría. Si es una relación bonita imagínate ser un pasado que hay que tratar de mantenerlo lo más cómodo posible. Sí. ¿Por qué se quiere cambiar de religión, Rosemary? No. Si yo tengo una religión y tú crees en otra, ¿no es una? ¿Estando casado tenemos que estar en la misma religión? Bueno, hay personas que dicen que para que el matrimonio sea más llevadero es mejor que ambas personas tengan la misma religión. De hecho, solo hablamos en una hora del té. La mayoría de personas como que tú me de acuerdo en esa parte. Yo no me divorcio, ¿verdad? Porque hasta para criar hijos y demás es un poco Ah, bueno, sí. Pero... Sí, un poco complicado. No sé. Pero no creo que me divorcio tampoco. Señora, la cosa está muy difícil para divorciarse por disparate. Exacto. Y los divorcios están a la orden del día. También. La gente se está divorciando por nada. Porque no quieren esforzarse, no quieren... No quieren hablar, no quieren comunicarse. No quieren comunicarse. Claro. Porque como tienen todas las opciones del mundo en la mano, en el celular, entonces ahí sí, tenemos una llamada. Hola. Hola. Hey, ¿cómo están ustedes? Hey, dígame a ver, Blady. Usted hablando de divorcio, yo es lo que no me voy a casar. Ok. ¿Cómo vas a decir? Pero, pero de verdad, o sea, hablando de lo de los taxis que se piden por celular, como que hay una búsqueda fuerte por ahí. Sí. Hay gente que como que está tirada buscándosela por ahí, por eso yo oigo mucho cuento de que la gente por ahí que consigue gente. Oye. ¿Por la U? Así mismo. Oh, wow. Y por la I. Sí. Y próximamente, por la U con H. Ah, ya, 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 ya. Gracias, Blady, por tu llamada. Señores, hasta aquí nuestro tercer paraje del día de hoy. Por ahí venimos con más de Waterford y no se vayan. ¿Qué viene por ahí, Rosemary? Claro que sí, lo que viene por ahí es el tú sabías, el sermento del pueblo. Así que quédate en sintonía con Waterford. Kanye West solicita su, cambiar su nombre a Ye. Kanye West, Ye. Kanye West ha solicitado un cambio legal de su nombre pasando de llamarse por su nombre de nacimiento. Kanye o Mary West a Ye. Según ha informado el medio de Blast. Señores, y tantas cosas que uno puede hacer perdiendo el tiempo en eso. Podría que...